Soy María Teresa Sepúlveda, directora del Conservatorio de Música y quiero compartir con ustedes el trabajo que han estado realizando los estudiantes de la Orquesta del Conservatorio. Los invito a escuchar un extracto del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y recuerden, si pueden, quédense en casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.